No, como, como, como me va a ganar Chiquillos, chiquillas, como están, espero que estén De lo mejor soy Leonidas y Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos chicos A Loki Island No sé por qué iba a decir para Cur Pero a Loki Island chicos Y en esta ocasión chicos Estamos comenzando, vamos a jugar Un Loki Island, por dios, a ver si puedo Subir directamente aquí Vamos, 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 vamos No, vale Ok, tenemos una mejor espada Eso es muy bueno Tenemos Ender Pearl Muy bien Nos vamos a pelear ¿Ya se cayó? Creo que se cayó chicos Vale, pues vamos a Continuar con esto Aquí tenemos otro oculto, eh Vale Perfecto Vamos a venir acá Esto sí, necesito comida chicos Pero ya Vale, 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 vale Ok Perfecto Esto, esto Uno Acá Dos Bien Vamos Arriba Hay que comer más Muy bien, muy bien, muy bien Ok Bien Necesitaría un poquito más de ¿Ven? No sabe que estamos aquí No sabe que estamos aquí chicos No sabe que estamos aquí No, como, 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 como me va a ganar este maldito Uff Viene alguien más Viene alguien más Tengo que regresarme chicos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ok Away Vamos a tener esto así chicos Muy bien Vamos a tener esto así chicos, muy bien Vamos a tener esto, ¿vale? Bien Muy bien Muy bien Bastante bien Bastante bien Bastante decente chicos Muy bien Vamos Ahí veo uno Vamos No Vamos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero Pero cuánto daño me hizo Cuánto daño me hizo Bueno vamos a otra partida Chicos Vámonos ya Vamos a otra partida Muy bien chicos Siguiente partida Segunda partida Vamos allá Estamos en el tren ahora Toca el tren Tengo que ser más rápido Tener más atención A los enemigos chicos Y principalmente Vale No Horrible Vale Ok Ok Piedra, papel o tijera Pues papel Chale Vale Estos aleatorios Supongo Saben Vamos a ver Tenemos un gato Perfecto Una espada de diamante Perfectísimo Chicos Muy bien Vamos a por acá Eso es Vamos a ver La torre esta Que se hizo Que nos da Nada más Es una torre Nada más Es una torre Vale Por aquí Me acabo Ok Vamos Hay que tener cuidado Chicos Vamos a tomar Un poquito de Esto para hacer pan Chicos Vamos Vamos Bien Muy bien Chicos Vamos a ver Solo tengo esos dos bloques Increíble Impresionante Tremendo Vamos a ver Chicos Podemos hacerlo Podemos hacerlo Tenemos que ponernos Las pilas Chicos Vamos Se cayeron los tres O sea Se juntaron Y se cayeron los tres O sea ¿Cuánta suerte tienes? En la vida Bueno Leonidas tiene menos ¿Saben? Leonidas tiene muchísimo menos Vamos a ver Esto para acá Hay que tener cuidadito Muy bien Tenemos 20 bloques Vamos Vamos Ahí estamos Ok Vamos Esto 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 Y esto Chicos Vamos 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 Chicos Quedan ellos Dos Ahí Vamos a ver Están peleando ellos Están peleando ellos El otro El otro El otro El otro Vale Muy bien Regeneración El casco de diamante Muy bien Barquito Este Oh Oh man Oh man Gané 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 Chicos Chicos Que gané Que gané Que gané Que gané No me lo creo No me lo creo Perdón por quedarme callado Chicos Madre mía Es que lo voy a dejar aquí Es que lo voy a dejar aquí Es que Es que lo voy a dejar O sea Chicos Acabamos de ganar Nuestra primer Partida De Lucky Island O sea What 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 También el otro Se O sea Se propuso Atacarme sin armadura Ni nada ¿Saben? Pero Pero lo logramos Chicos Lo logramos Logramos tener nuestra primera victoria Y las que faltan Chicos Así que Si más Si lo voy a dejar por aquí En parte porque pues Tenemos nuestra primera victoria En parte porque Que pues Chicos No tengo mucho tiempo Para grabar hoy Pero Creo que quedó increíble Espero les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse ningún video Ni ningún directo Chicos Y si les gusta como juego Si les gusta como comento Si les gusta el contenido del canal Ya saben que pueden apoyar Pues compartiendo con tus amigos Para que la legión espartana Siga creciendo Y Lleguemos a nuestras metas Tenemos actualmente la meta De los 3000 suscriptores Antes del 22 de junio Si llegamos a esa meta Pues Me voy a pintar el cabello Del color que ustedes decidan Y sin más chicos Sean felices Contaquen el mundo con su felicidad Y nos vemos En el siguiente play Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!